Tomás Blanco lleva más de 17 años entrenándose a diario le gusta entrar en acción y disfruta trabajando sobre el terreno en caso de guerra para sobrevivir es vital haber recibido un buen entrenamiento el sargento primero Tomás Blanco lo sabe y por eso siempre ha respetado la disciplina castrense sin hacer demasiadas preguntas particularmente pienso que la formación de un soldado es muy compleja necesitamos de una manera clara y concisa destruir al hombre y construir al soldado hay que destruir todo aquello que no es interesante para la milicia lo más duro es lo que no es tan tangible el sueño el frío el calor hombres y mujeres con una capacidad importante cuando se ven sometidos a una climatología adversa se derrumban por eso mismo en el periodo de formación los lazos entre compañeros son estrechos pero en el campo de batalla todavía se fortalecerán mucho más cuando nosotros actuamos en una determinada área no lo hacemos solo como individuos lo hacemos como unidad lo hacemos como ejército lo hacemos como españoles ya decía muchos años atrás Calderón de la Barca que la milicia no es más que una religión de hombres honrados si no somos capaces de ser honrados obviamente no le hacemos ningún bien al ejército ni a la unidad y mucho menos a nuestro país a pesar de la disciplina y las normas comunes cada cuerpo de las fuerzas armadas tiene su propia idiosincrasia dentro del ejército el sentimiento de pertenencia a un clan es muy habitual y eso afecta por igual a hombres y mujeres no es lo único que busca un militar hace falta algo más para ingresar en el ejército yo he sido un hombre afortunado en estos 20 años de servicio he recibido 4 años de instrucción para ser suboficial del cuerpo 4 años íntegros he tenido la oportunidad de hacer el curso de operaciones especiales para servir en la unidad de operaciones especiales del cuerpo la cual me he hecho paracaidista buzador elemental buzador de combate plegador señalador guía me he diplomado con el ejército de tierra en el mando de operaciones especiales al igual que me he titulado como EOD como desactivador de explosivos muy bien vengo de base y nos van a a bajar ya todas las piezas que habíamos solicitado no todo el mundo comparte el entusiasmo de Tomás hacia la vida castrense para muchos militares el ejército no deja de ser un trabajo como otro cualquiera en muchas ocasiones existe una confusión por parte de los miembros que engrosan a las fuerzas armadas en cuanto a una mala información quizás o una manera de haber visto el ejército como un trabajo cuando no es así sí somos profesionales se nos paga por ello y obviamente lo podemos ubicar como tal pero se necesitan otros valores el soldado es soldado o lo somos durante 24 horas al día existen términos que desde la vida civil como es Dios la patria la bandera en unos casos parecen irrelevantes en otros desconocidos en otros trasnochados pero estos términos que parecen ambiguos desde algunos puntos de vista sencillamente es porque no han sido explicados aquí pretendemos explicarlos adoctrinando a nuestros hombres y mujeres en decirles que Dios patria bandera es el que tienes al lado es tu madre son tus hijos es tu familia son tus amigos sería romántico quizás utópico el pensar que los ejércitos no son necesarios solo nos hace falta leer unas cuantas páginas de la historia para saber que desde que ha habido piedras en el suelo los hombres se las han tirado unos a los otros un buque de asalto anfibio no es un buque hospital es un buque de asalto anfibio que además lleva un hospital pero es un buque de asalto anfibio que repartimos mal en así porque la maquinaria del ejército nos permite repartirlas pero que obviamente también es un riesgo que está por encima muchas veces de una operación de combate me gustaría que a las cosas se les llamase por su nombre sí vamos a hacer una misión es de carácter humanitario pero ser humanitario no quiere decir no utilizar la fuerza particularmente he visto la destrucción en los Balcanes francamente es duro llegar a una población observar que sus jóvenes tienen sus manos deformes hacer uso de tu intérprete y saber que alguien civil vestido con una casaca militar como paramilitar le han partido las manos a todos los jóvenes para que no pudiesen empuñar más contra ellos y obviamente es algo que no había ocurrido recientemente en muchas ocasiones uno piensa bien voy a cumplir mi misión y no me voy a involucrar pero al fin y al cabo somos humanos y de alguna manera nos involucramos ¿no? Dino y de alguna manera nos vamos a ir Bueno, esta es una de las partes más fascinantes de nuestro trabajo, pero lo que realmente reconforta una vez que hemos cumplimentado el mismo es volver a casar con la familia. A ella le dedicaremos el 100% del tiempo del que dispongamos. El soldado, el militar en general, lo es 24 horas al día. Y esto la familia no en todos los casos lo lleva bien. ¿Por qué? Sí. Podría dar mi particular opinión diciendo que en ocasiones mi esposa observa el cuerpo de la infantería de Marina como una mujer que compite contra ella. Existen notables diferencias en función de cada especialidad. Si el riesgo es muy alto, siempre hay daños colaterales que no puedes evitar. Nosotros somos conscientes de que la parte más fea de esta tarta es la que se come nuestra familia. Nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros amigos. El peligro de muerte existe, es real y está ahí. Como infante de Marina, como subocial del cuerpo, me gustaría terminar como lo que soy. Como un soldado y ejerciendo solo en el campo en el que esté verdaderamente instruido. Soy subocial y estoy orgulloso de ello. Creo que la tropa tiene derecho a un líder y nosotros debemos de serlo. Y me quiero ver como un joven cincuentón, ejerciendo aquello que siempre he querido, que es buscar esas situaciones de exigencia, de riesgo y fatiga, para las cuales me he preparado. Hace más de 2.500 años, el célebre general Sun Tzu dijo El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. El ejército moderno es algo más que una organización al servicio de la guerra. Hoy en día, su valor disuasorio es más decisivo que su capacidad ofensiva. ¡Gracias! ¡Gracias!